Nunca estuvimos muy unidos, pero el viaje es largo y tendremos que llevarnos bien El coche es mío y en la radio se pone lo que yo escucho, procura no tocarla No, 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 no me digas que soy triste, que ya no me conoces, que soy el mismo al que jodiste Y ahora que estamos encerrados, olvidamos las distancias y confiesas que me vendiste No quiero ni una palabra más, cierra la boca No quiero ni una palabra más, cierra la boca ¿Qué tienes? Nada más que decir Ya sé bien lo que vales, ¿qué quieres? No tienes nada que arreglar, será mejor que te bajes del coche Soy la manada que te sigue al bosque Soy todo músculo entre piel y huesos Soy yo el que apunta y tú, tú eres quien cava No quiero ni una palabra más, cierra la boca No quiero ni una palabra más, cierra la boca No quiero ni una palabra más, cierra la boca No quiero ni una palabra más, cierra la boca No quiero ni una palabra más, cierra la boca No quiero ni una palabra más, cierra la boca